¿Qué es la previsión de la previsión de la previsión de la previsión? ¿Qué es la previsión de 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 tiene el servicio y por lo tanto había que tomar una determinación para equilibrar los gastos con los ingresos. Lo que se han estado barajando muchísimas posibilidades y al final la menos gravosa para los ciudadanos y ciudadanas de Linares, la que menos repercusión económica podía tener era subir un euro mensual en el recibo. Creemos que esta es la mejor opción sabiendo que a nadie le gusta evidentemente que no suban los impuestos, pero no tenemos más remedio muchas veces que tomar este tipo de determinaciones para que los servicios funcionen. Entendíamos que era la mejor opción, así lo entendió también el Consejo de Administración de la Empresa, en el que están todos los grupos políticos que ahora mismo tienen representación municipal, estaban todos de acuerdo y no hubiera gustado que eso se hubiera extrapolado también hoy al Pleno. Por parte de Izquierda Unida no lo han hecho así, no han decidido así, con lo cual también vemos una incoherencia entre votar una cosa en el Consejo de Administración viendo que es lo menos malo y luego venir aquí al Pleno y votar en contra de la propuesta. Pero bueno, son muchas veces las incongruencias que tiene la política. Sí, una vez que ya se ha tenido que mover en lo que es el acuerdo que hay en la empresa mixta, pues se ha adoptado también el que haya un fondo para aquellas familias que no puedan hacer frente al pago del agua. Eso una vez que ya se ha aprobado hoy al Pleno, habrá que hacer un convenio y habrá que ver, estipular el cómo, cómo se puede acceder a ese fondo. En los próximos días, en el próximo mes ya se verá de qué manera se puede, las familias pueden acceder a ese fondo para que no tengamos que llegar a cortarle el agua a aquellas familias que desgraciadamente no pueden hacer frente al pago del agua. Para este año 23.000 euros y luego para los años sucesivos irá incrementándose algo. Esto evidentemente habría que sumarle, bueno, lo que actualmente desde el Patronato de Bienestar Social también se le hace frente. Gracias. 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 Gracias.